Como ya tenemos la presencia de los estudiantes, tanto en escuelas como en liceos, en una operación conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se está procediendo a completar la vacunación de los estudiantes y de los profesores, en el caso de los profesores especialmente en la tercera dosis. Los estudiantes a partir de 12 años también se están vacunando. Es importante, es necesario y visimos aquí de Santiago porque Santiago, esta querida provincia, tiene un nivel de vacunación promedio menor que en el país y eso espero que los santiagueros reaccionen para que se vacunen y logren el primer objetivo de más del 70% de una segunda vacunación. Ahí está la invitación del presidente para que nos vacunemos, para que se vacunen los que no están vacunados, por lo menos tengan sus dos dosis para poder bajar el foco de contagios en la República Dominicana. 809-226-3353, 809-494-5315, nuestra vía de comunicación. Hay una persona, un joven detenido en la fortaleza de Samaná. Él está pidiendo ayuda a las autoridades. Dice él que es inocente, tiene ya un año más en prisión y está pidiendo ayuda a las autoridades. Adelante. De aquí de Santa, voy a hablar de Samaná, los que están abusando con muchos infelices que pueden estar trabajando en la calle hoy en día, ganándose su cuarto para su comida y hoy en día están aquí pasando una calamidad y una vaina porque esa gente quiere meter a la gente presa, la mamá, para hacer gusto de que lo vean que están trabajando. ¿Tú me entiendes? Claro, están trabajando, pero no de esa mala manera, abusando de los presos, de la gente, de los infelices. Hoy en día uno pudiera estar en la calle trabajando para comer y mira dónde uno está hoy aquí. Porque otro le dijo a otro que no, que fue él que te hizo eso. Yo no le hice daño a nadie. A mí simplemente le dijeron a las querellantes mías, sí, di que fue él que te hizo lo que te hizo y ya. Pero eso no es así, yo nunca he hecho nada de eso. Yo no le he hecho nada a esa mujer, ni siquiera la conozco. Simplemente hallaron la pertenencia de ella en una esquina de una puerta y me la pusieron a mí porque me detuvieron ese día cerca de alrededor, pero no donde estaba esa pertenencia por la que me están acusando. Me están acusando sin querellantes y sin nada y me están llevando a la fiscalía y además me reenvían y reenvían y nada. ¿Tú me entiendes? Yo creo que creo que se haga justicia aquí en República. Ahí está, señores. Bueno, el defensor del pueblo que vaya por ahí a ver si es cierto esta denuncia, así como él fue a defender a Changalai Rodríguez. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, señores, cambiando de tema, sigue lamentablemente este tema precisamente de lo que es los paros por parte del Colegio Médico Dominicano, el problema es con las ARS. El Colegio Médico Dominicano y la sociedad, las sociedades médicas especializadas anunciaron un paro de labores por 48 horas, así lo dio a conocer el presidente del Colegio Médico Dominicano. De manera simultánea, en hospitales y clínicas del país, a realizarse los días miércoles y jueves de la próxima semana, se está anunciando este paro. Vamos a ver las imágenes. Y todas las ARS, las clínicas privadas, concomitantemente a nivel nacional. En el Colegio Médico Dominicano y la sociedad de médica especializada, anunciamos las paralizaciones simultáneas simultáneas de todos los hospitales públicos del país y de todas las ARS a nivel nacional por 48 horas, dos días, los días miércoles 6 y 9 y 7 del próximo mes de octubre, o sea, la próxima semana, miércoles 6 y 9 y 7 de octubre. El paro incluye las consultas y la cirugía electiva, tanto a nivel público como privado. Solo se van a asistir las emergencias y los pacientes en estado crítico. ¿Por qué esta actitud? Es como consecuencia de la forma en que el Ministerio de Trabajo y su ministro ha tratado el tema de la lucha de la ARS. Señores, más protestos. Increíble. El país de las protestas y las quejas. Están protestando nueva vez porque no se aprueba el 30% de las pensiones, de lo que usted tiene en las AFP. Y vamos a hablar más de este tema después de la llamada. Buenas tardes. Hola. Adelante. Sí. Hola. Hola. Bueno, tiene volumen muy alto. Tomamos esta. Buenas tardes. Y buena. Adelante. Se habla José Fenequino desde Los Cocos de Acagua. Adelante, José. Para felicitarla por su programa. Gracias. Señorita, mire, no sé qué es lo que está pasando en este país. ¿Qué es lo que pasa con el seguro social de los empleados, de todos los ayuntamientos? Porque en realidad, mire, el ayuntamiento de aquí de Los Cocos de Acagua. Tengamos un síndico que quiera hacer todo lo posible, humanamente posible. Pero, usted sabe que la gestión pasada era una deuda grandísima. Entonces, ahora estamos todos los empleados sin seguro. Lo sentimos, pero no solamente son ustedes. Eso es triste, lamentable. A lo que las autoridades debían de empoderarse y ver qué pasa con esto. Porque son trabajadores y justamente necesitan estar protegidos con un seguro de salud para poder acudir a un centro y poder recibir las atenciones médicas. Pero, lamentablemente, es así. No solo en ese ayuntamiento. El hijo de Los Cocos fue verdad. No solamente hay. Entonces, señores, según el presidente de la comisión que estudió el proyecto de ley, los miembros rindieron un informe de gestión y no han dado aún su voto ni a favor ni en contra de lo que es el entregar el 30% de las AFP, de las pensiones. Con pancartas y música, decenas de trabajadores de zonas francas marcharon hacia el Ministerio del Trabajo para protestar contra los intentos legislativos para liberar el 30% de los fondos de pensiones. Vamos a ver esas imágenes. Ese proyecto es un atentado en contra del sistema de pensiones de la República Dominicana. Los trabajadores no pueden pagar, señores, lo que ha generado esta crisis. Quien tiene que pagar eso es el gobierno, es el Estado, con programas diseñados y dirigidos hacia los trabajadores de la República Dominicana. Aquí se hace eso, aquí colapsamos, como en la historia de otros países. Entonces nosotros estamos, como movimiento sindical, en lucha de que no se dé el 30%. Ese grupo que apareció hoy aquí en el Congreso no son más que grupos pagados y patrocinados por las AFP y encabezados precisamente por aquellos que recibieron pensiones de 75 mil pesos. Esos son asuntos que deberán debatirse en otro escenario y no con esta comisión. Bueno, no sabemos realmente muchas veces quiénes están detrás de estas protestas. Sí, sí, es cierto, hay muchas personas que desean recibir su 30% de las AFP. Ya en Chile, creo que por cuarta vez entregan los fondos de pensiones después de lo que es el COVID-19. Aquí todavía vemos difícil que esto se pueda lograr. No es que queremos ser pesimistas, pero es que vemos que los diferentes sectores de poder están en contra de que se entregue un por ciento de las AFP. Muchos dicen que no es conveniente para la economía ni para el paciente o el trabajador, mejor dicho. Y por eso yo creo que entiendo que va a ser bastante difícil lograr esto. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Adelante. Para decirle, señorita, de aquí de Jotui, para que le dices la soledad, el presidente se debe al pueblo. Claro. El presidente lo que tiene es que importar comida y jugársela con los empresarios, ¿me entiende? Y acabar los jabustos que tienen los jefes de departamento. Él se debe al pueblo. El pueblo lo va a defender, señorita. El pueblo va a defender a Binader Corona, porque el pueblo fue quien lo opuso. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Gracias por seguirnos. Por otra parte, señora, protestan por falta de personal en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez. Vamos a ver esas imágenes donde se están expresando su queja. ADP unida jamás será vencida. ADP unida jamás será vencida. Buenos días. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se encuentran ustedes en esta mañana aquí frente a la escuela? En el día de hoy estamos en una parada cívica, porque nuestro centro educativo nos está ofertando personal docente, personal administrativo y personal de apoyo. Nuestros niños no están asistiendo al centro educativo porque nos faltan personal y queremos que el ministro de Educación nos resuelva este problema para que así los niños puedan asistir a tomar el pan de la enseñanza. ¿Cuál es la lucha a seguir después de... hasta que no tomen la solución de eso? Bueno, hasta que el ministro nos resuelva vamos a estar parados. Con Dios mediante vamos a esperar que en esta semana nos resuelvan. Según el director distrital dice que en esta semana nos vas a mandar el personal necesitado. Si él lo manda, en la próxima semana estaremos iniciando nuestra docencia. ¿Usted es el nombre suyo? Albania Espinal. ¿Usted es? La presidenta de ADP. El centro educativo, Francisco de Seruzán, está presentando diferentes problemáticas, ya que le falta diputador, le falta coordinador, le falta personal administrativo y maestro. El centro educativo es nuestro compañero, que estamos en esta parada cívica, ya que es de eficiencia, de persona docente, activitativo y de servicio. Tengo que ver, a la gente, a la gente. En breve regresamos, lo dice el pueblo.